Bueno, pues vamos a empezar. Yo cuando vi el programa y Fernando me propuso que moderar esta mesa, ya Asun ayer avanzó como que los datos son cosa de Alicia, ya me voy a meter en tus datos. Y es verdad que es un tema que me gusta mucho, pero también creo que es la mesa menos fila de todas las que vamos o hemos tenido, estamos teniendo en estas jornadas. Bien, pero antes de eso yo quiero dar las gracias, por supuesto, Ministerio e Intente de Viver, y yo creo que entenderemos todos o entenderéis que yo esté especialmente contenta de que esto pase en mi comarca. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo habéis hecho posible, que sois muchos, y bueno, también compartir la mesa con Carmen, con Laura y con Luis, pues es una gozada. Yo voy a empezar presentándoles, imagino que todos los conocéis, pero voy a dar la pincelada mínima. Carmen es escritora, pero ha tenido durante ocho años la responsabilidad de la Dirección General de Cultura de la Generalitat, donde dentro están libro, lectura, hay más, porque es verdad que es grande la Dirección General. Era grande, pero todo lo que son las políticas del libro y la lectura estaban dentro de su dirección general. Laura es la subdirectora de Coordinación Bibliotecaria en la Dirección General de Fomento del Libro, del Cómic y la Lectura. Y Luis es el director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que me imagino que también todos conocéis, pero es como la fundación que ha estado trabajando durante muchísimo, muchísimo tiempo en ámbitos de lectura, bibliotecas, durante muchos años. No sé, yo estudié hace muchos años y en Beñaranda ya era un centro impresionante en Salamanca. Bueno, pues si os parece, vamos a plantear un poco el tema de nuestra mesa. Hay tres ideas que yo les propuse y que van a, en cada una de sus intervenciones, van a intentar estirar. Es verdad que vamos a intentar hacer conversación, no una presentación larga, sino yo me tengo ya muchas preguntas que, por supuesto, os vais a poder unir cuando queráis a esas preguntas. Y por eso he sido un poco rigurosa, les voy a dejar solo siete minutos, porque creo que, de hecho, cuando preparábamos la mesa, vosotros no estabais, pero ya la celebramos y vimos que el diálogo venía bien. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a mantener este formato. Esas tres primeras ideas que queremos plantear es que, cuando hablamos de datos de lectura, bueno, no sabríamos exactamente si decir que tenemos escasez, tenemos una ausencia, tenemos o no tenemos una exclusividad, no tenemos en España, no hay una encuesta nacional de lectura, como hay en algunos países que se llama siempre, está dentro o forma parte de estudios más amplios. Por ejemplo, el que es bianual del Ministerio de Prácticas Culturales, tiene un apartado de datos de lectura. El barómetro, que es el que seguramente todos conocéis, está también de la mano del consumo de hábitos de lectura, específicos hábitos de lectura y consumo. Entonces, también nos dábamos cuenta que no hay mucha conexión entre esos estudios, entre esos datos. Yo, por ejemplo, planteábamos un estudio de libro electrónico desde FESAVID y en el barómetro no se mencionan, por ejemplo, la plataforma de biblio o el acceso de lectura en digital, con la cantidad de datos de acceso a la lectura en digital que tiene en el biblio. Entonces, no hay una conexión. Por eso no podemos hablar ni de escasez, porque datos tenemos y con perspectivas tenemos, pero sí que no hay una mirada para que realmente sean esos datos homogéneos, comparables, que podamos hacer una escalada y tener esa idea de verdad y evaluar la lectura. Luego hay otra idea que la comentábamos, es que, claro, la primera frase cuando empezamos a intercambiar correos es de ¿pero de qué hablamos? ¿Es tan amplio? O sea, ¿para qué queremos esos datos? Hemos ido recopilando datos con un ¿para qué? Siempre hemos recogido la lectura y las políticas públicas, lectura y práctica cultural, lectura y consumo, accesibilidad de la lectura, datos de agentes de la lectura. Pero siempre, y el dato de prácticas, que incluye situaciones, formatos, lenguas, espacios, frecuencias, hay muchos datos. Por eso también creemos que es necesario consensuar esta mirada de qué datos vamos a… Porque realmente no es solo definir los valores cuando nos planteamos sistemas de evaluación, es definir los datos, definir los indicadores y todos los sistemas de recogida para que esto se automatice y es mucho trabajo en esa recogida de datos. Y la última idea o la tercera idea que también estaba en nuestra conversación era que hay muchos datos cuantitativos, hay muchos datos, pero no hay tantos de ese impacto o de esas consecuencias o efectos de la lectura. Bueno, sí que hay algunos, ¿no? Ayer ya se nombró el informe PISA, por ejemplo, ¿no? Podría ser datos a tener en cuenta. Luego, por ejemplo, hay estudios de dimensiones concretas de impacto. Yo les hablaba de la Fundación Bofill, que tiene un proyecto, el Éxit, que es un proyecto que relaciona la lectura con el éxito educativo, ¿no? Entonces, sí, ese estudio, por ejemplo, y ese programa tiene una evaluación del impacto y del acompañamiento lector en el rendimiento escolar de los niños que… Pero siempre es algo muy sectorial o muy concreto y de eso también hablaremos. Entonces, yo ya, dando esta panoramia con lo que estos son los tres temas que nos preocupaban inicialmente, aunque luego hay más preguntas, y con esta mirada de estos tres temas voy a invitar a Luis a que comience con sus siete minutos. El momento, que es que ahora me duele a cargar la hora, ¿eh? Y creo que eso es una… Bueno, ya cuento yo los minutos, no te preocupes. Ya está. Empezamos. Si vamos a hablar de datos, los datos que voy a manejar se basan en lo que dice la gente que hace. Pero eso es lo que funciona en todo el mundo. Y también puedo aventurarme a decir que la gente en España no tiene muchos problemas en decir que no lee. Eso es una cosa que tenemos contrastada. La primera imagen, que no se va a ver, pero yo voy a explicar lo que hay ahí, es una curva del barómetro de lectura que desarrolla la Federación de Gremios de Editores con la ayuda del Ministerio de Cultura desde sus orígenes. En sus orígenes, incluso como antecesor de Jesús González, yo tuve bastante que ver en el año 2000. España es el único país de Europa que tiene estudios prácticamente anuales sobre esto. Tan grande es la muestra mayor de todos los países de Europa y ha ido mutando. Pero lo que nos indica esta línea, hay una primera curva que habla de la gente que dice que lee una vez al trimestre, como mínimo, que lee a lo largo del trimestre, que ha ido evolucionando en estos años. Un poco por debajo está la gente que dice que lo hace en tiempo libre, o sea, como por razón de ocio. Y bastante más abajo es la lectura funcional, la gente que dice que lee, los que solo leen por estudios o por trabajo. ¿Qué es lo que nos dice este dato? Y más allá de esta curva, porque yo me he ido al dato del año 2001, pues que entonces el 54% de los que respondían hablaban de que leían y ahora estamos en el 68.3. Eso es muy interesante, porque estamos hablando de un país que ha tenido una evolución muy diferente al del resto de los países europeos que conocemos. Sin embargo, me voy a quedar con la forma de la curva de abajo, que es la gente que lee por razón de estudios y o trabajo. Eso está en declive. Siguiente dato. Estamos hablando de la gente que dice ahora ya solo que lee por razón de ocio, en el tiempo libre. En los últimos diez años, la curva de arriba es la gente de 14 a 24 años, la intermedia la de 25 a 54 y la de abajo es la de 65 años, por encima de 65 años. Son los únicos que verdaderamente en estos años, si se dan cuenta, están subiendo. Ahora voy a lo importante. Aquí ya no se ve absolutamente nada, pero esto es único en Europa una vez más. Es la curva que nos habla de los últimos 20 años en cuanto a lo que se llama lectores frecuentes, que son las personas que cuando el encuestador le pregunta ha dedicado al menos una vez a lo largo de la semana pasada a la lectura por razón de ocio, contestan que sí, una vez, dos veces, tres veces. A esto le llamamos lectores frecuentes. Yo hace 15 años dije que era lo que tendríamos que empezar a llamar lectores, sin más. Entonces, aquí se ve que hay una tendencia muy llamativa. Bien, ¿por qué saco esto? Esto es un proyecto. Ayer, Mario Obrero citó a Aldo Manuzio. Esto tiene el nombre de Aldo Manuzio en latín y es una red europea en la que hemos trabajado, trabajamos una serie de instituciones. En concreto, nosotros, como fundación, yo soy uno de los cuatro autores de una cosa que se llama Erics, que me recuerda a un disco de Yasuo, ahora que lo pienso. Pero, bueno, European Item Court Set for Reading Service. Dicho en otras palabras, se trata de convencer a todos los países europeos que, por lo menos, compartamos un núcleo mínimo de preguntas para poder hacer comparaciones. Los autores son Christoph Blesi, Christian Einarsson, Dörte Flehrig, Ovena Reinke y yo mismo. ¿Para qué promovemos esto? Pues porque necesitamos esta comparación. ¿Y por qué la necesitamos? Porque, más allá de las necesidades específicas que tiene cada país, por ejemplo, España es la que tiene el estudio más amplio, pregunta por un montón de cosas, lo que querríamos hacer es comparar. ¿Para qué? Bueno, ahora lo comentaré. ¿Qué hemos hecho? Adaptar cosas. Hay empeños, como, por ejemplo, integrar cómics con libros, que en España siempre han estado separados. No hay problema. Preguntamos las dos cosas y luego, a la hora de comparar a escala europea, se suman. Pero hay cosas en las que yo sí que dije, no, de aquí no me muevo. Por ejemplo, considerar lectores a los que escuchan audiolibros, que eso es algo que defienden los escandinavos y los alemanes. Y hemos tenido grandes discusiones y, al final, un tipo de Segovia se llevó el gato al agua y no se ha consolidado. Como vemos, se trata de poder comparar cosas que en todos los lugares de Europa se consideran lectura. ¿Qué pretendemos con esto? Lo que pretendemos es mirar a otros países para ver si somos capaces de avizorar, de ver futuras tendencias. Comparar las tendencias con las políticas que hay en cada lugar y ser capaces de evaluar, como decía Alicia, las políticas de cada lugar. Bien, a toda pastilla. Este es un ejemplo. Cuando yo vi hace ya casi diez años el ESN, que es el estudio que hizo la BOSFG en alemana, se vio una caída dramática del índice de lectores en Alemania. Para mí esto es interesante, es decir, ser capaces de pensar si algo similar es un desafío que vamos a tener en España. ¿Qué he hecho este fin de semana? He tomado el dato de lectores frecuentes de todos los años, de 20 años, que es la línea de arriba, la de color azulado, y la línea roja es la evolución de los mayores de 65 años que contestan que sí, que son lectores frecuentes. Para mí esta es una tendencia muy clara. Y es que ahora mismo España es un país muy diferente en cuanto a términos sociodemográficos al que era hace 20 años, por la España rural, por el analfabetismo que ha ido desapareciendo de la muestra. Entonces, lo que queremos es identificar una serie de factores. ¿Qué impide la lectura, por lo que nos cuentan, las evaluaciones o los estudios cualitativos? Por un lado, la competición por el tiempo de las personas. Cada vez hay más gente que dice que antes tenía menos estímulos para no leer. La prevalencia de percepciones románticas que hacen que una parte muy considerable, más grande de lo que pensamos, se sienta excluida de la lectura. Como me dijo una señora boliviana hace bastantes años en un estudio sobre lectura a inmigrantes en Madrid, eso de leer está para otras personas. Gente con mucho dinero, con tiempo libre, señores, con barbas, con gafas, etc. Fernando, vas bien equipado para eso. Y luego hay una crisis en el sistema educativo en toda Europa, realmente, no tengo tiempo para hablar de esto. Y el nivel de esfuerzo, leer cuesta mucho. Me salto la alusión a Carl Jaspers y me voy a la última parte, que tiene que ver con las situaciones de lectura. Estamos hablando de lectura y estamos haciéndolo mal. Hay que hablar de distintos tipos de lectura. Esto es el impacto que tendría, según las investigaciones de muchas universidades, que mi amigo Christoph Blasi ha acumulado en un estudio maravilloso, en el cual se ve el impacto positivo o negativo que tiene cada tipo de lectura. Leer un periódico en un café, leer un sábado por la tarde en un sillón una novela de un clásico, tiene impactos diferentes en una serie de dimensiones. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Nivel de participación en la sociedad, adquisición de conocimiento, capacidades imaginativas, empatía, salud. Hay dos estudios que demuestran que la gente que lee vive más, toma ya, placer estético, interacción social e impacto sobre la industria cultural. Y, ahora ya sé que acabo, recapitulando, necesitamos datos comparables, necesitamos ser exigentes respecto a la interpretación de los datos, necesitamos una narrativa que permita traer estos conceptos para que, como decía el profesor Aymerich, la política de lectura no esté solo, perdón, directora general, en el Ministerio de Cultura, que sea una política que esté en todos los ministerios, porque cambia la vida de las personas para mejor. Y, en el fondo, las sociedades son más inteligentes que es el objetivo que, a lo mejor, tendríamos todos. Muchas gracias. A mí me parece que tampoco se ve. Pero, bueno, voy a hablar, en mi caso, de los datos desde la perspectiva de las bibliotecas. Ayer nos hablaba a su maestro de la importancia de las bibliotecas como garantes de acceso a la lectura y es un acceso que resulta un elemento imprescindible si queremos tener un derecho a leer. Y no hablar de datos puede ser muy aburrido, así que tampoco os voy a decir un montón, pero sí, un par que sí que hablan de esta accesibilidad de las bibliotecas. Este, por ejemplo, el acceso universal. Las bibliotecas ofrecen en el territorio español más de 80 millones de libros para la población, para todos. También, como decía Asun ayer, no solamente los colectivos especiales, que también, porque son un servicio gratuito, están en diferentes idiomas, también de lenguas minoritarias, extranjeros. Tenemos libros en formatos accesibles, sino que también están sin barreras económicas y geográficas, como los bibliobuses, las cárceles o los libros que llevamos directamente a la casa de aquellas personas que no pueden salir de ellas por problemas de movilidad o porque son ancianas. También decía Asun, la alfabetización y el fomento de la lectura. Tenemos un montón de actividades a lo largo de todo el año por todo el territorio nacional. Más de 164.000 programas y actividades al año que se realizan en todas las bibliotecas a lo largo del Estado. Apoyamos a la educación y al aprendizaje permanente, porque las bibliotecas, no solamente leer, no solamente es literatura, es leer también ensayo y aprender. Y las bibliotecas están ahí garantizando el acceso a la lectura en cualquier situación y se han visto que son resilientes, por ejemplo, en el momento del COVID, en el que han aumentado ese acceso en lectura digital y también en actividades online de fomento de la lectura. Y dijo María José también al principio en su inauguración, no debemos ser ñoños cuando hablamos de las bibliotecas y de la lectura y de la cultura, porque ya sabemos todo lo bien que lo hacemos. Tenemos que demostrar que eso pasa si queremos realmente tener una influencia en las políticas y que éstas sean transversales, que no afecten solamente al libro o a las bibliotecas, sino también, como acaba de comentar Luis, que la cultura, que la lectura, esté en todos los ministerios y todos los tipos de políticas. ¿Cómo hacemos o cómo tratamos los datos de las bibliotecas en España? Pues desde el Ministerio tenemos un portal de bibliotecas públicas españolas en cifras que recoge 575 indicadores de bibliotecas. Esto es, así hablando, una burrada, en comparación con todo lo que recoge Europa. Somos el país con una historia en estadística bibliotecaria la más larga que existe y con unos indicadores lo más precisos que hay. Tenemos indicadores de colecciones de biblioteca, de uso, de usuarios, los servicios electrónicos, las actividades culturales y, además, son datos que están normalizados. Y a eso lo tenemos a nuestro favor. Tenemos dos normas, ISO, que regulan esas estadísticas en bibliotecas. Una, indicadores básicos de bibliotecas y otros indicadores de rendimiento, que os contaré alguno más ahora en las diapositivas siguientes. Y, sin embargo, estamos viendo en grupos europeos que no se implementan estos indicadores ISO y que, por tanto, las estadísticas bibliotecarias de los diferentes países europeos no son comparables. Y aquí volvemos otra vez al problema que teníamos de, si queremos realmente ver cuál es la situación, poder comparar, poder hacer una política ya no nacional, sino europea, debemos tener esos datos. Hablando de datos de impacto, os he puesto solamente un ejemplo. Una son, por ejemplo, la evolución de los préstamos por habitante. La línea de arriba es la colección total de las bibliotecas. Obviamente, el pico, no lo tengáis en cuenta, es pandemia. Ahí no ha sido… Pero si nos soltamos el pico, son cinco años, vemos que hay una línea más o menos descendente. La siguiente de por abajo son los libros en papel. Y, por último, ahí abajito del todo, hay una línea que son los libros electrónicos, que parece que la gente no lee en electrónico. Va subiendo un poquito, pero no parece que haya mucho interés. Vamos a la siguiente. La evolución de los índices de rotación de la colección. Este indicador lo que nos muestra es la frecuencia con la que los materiales son prestados en relación con el tamaño que tiene la colección. Es decir, si una biblioteca tiene un índice de rotación de cinco, quiere decir que cada ítem de esa colección, cada libro, se ha prestado cinco veces ese año. Pues bien, la línea de abajo del todo es la colección global. La línea intermedia, que sigue más o menos, es la en papel. Y la otra, que se dispara, es la colección digital. ¿Qué nos puede decir esto? Que los usuarios sí que están interesados. Realmente, eso, vemos ese crecimiento. Están interesados, pero se usan tanto porque no hay, quizás, suficiente colección. Y ahí volvemos y lo juntamos con los datos de Biblio, que este año, en 2023, ha superado las cifras de la pandemia, además, por bastante. En usuarios, un 25% más. Tenemos 171.000. En préstamos, 3,5 millones de préstamos. Y, aún así, vamos viendo ese interés creciente. Pero, sin embargo, parece que la gente no lee en digital. Quizá lo que nos falta, y con estos datos podemos estudiar o no, se pueden comparar con otros indicadores, quizá lo que falta es implementar una política de compra en digital más grande. Más allá, y con esto ya acabo, el impacto que tiene en Europa y las bibliotecas. Estoy ahora mismo trabajando en un grupo internacional que estamos viendo los nuevos roles de las bibliotecas públicas. Y se están embarajando todos estos como roles que se tienen. Pero, también se dice, volvemos otra vez al mundo de los arcoíris y mariposas y ser ñoños. Todos los bibliotecarios sabemos que hacemos todo esto. Que la biblioteca favorece la cohesión social, la diversidad, que promueve la sostenibilidad, la salud, que hablábamos también, la corporidad, la libertad de acceso, la información y la democracia. Por ejemplo, que hablaba Víctor Vázquez ayer de un mundo digital en el que hay una confirmación de sesgo constante en las bibliotecas. Una de las cosas que hacen es ofrecer cualquier tipo de documento sin sesgos. Y, además, en las bibliotecas digitales, que no es por desechar el mundo digital, no tenemos esos algoritmos en los que te van predefiniendo y cada vez acortando más esa visión, sino que te lo siguen ofreciendo todo. Ahí están las bibliotecas como esos garantes de la libertad de acceso y la democracia, del desarrollo urbano. ¿Qué pasa? Que no tenemos indicadores para esto. Porque para lo único que tenemos indicadores, o alguno, a lo mejor, si hay, es para la lectura, para la educación. Ese primer rol, que siempre ha sido el rol principal o visto como principal de las bibliotecas. Sabemos lo que queremos hacer, sabemos lo que hacemos, pero necesitamos esos indicadores. Porque, también decía Asun, las bibliotecas son frágiles y a la vez son poderosas. Si conseguimos tener datos de, que ya lo sabemos, pero de verdad, sobre el papel de impacto, de que las bibliotecas son capaces de contribuir a todo esto, podemos realmente tener políticas transversales en las que el libro, las bibliotecas, se incluyan en un montón de temas. Y lo que estamos haciendo, precisamente, como las bibliotecas no pueden recoger cualquier tipo de información, es mezclarlo con otro tipo de estudios, PISA, y otro tipo de estudios estadísticos, que, relacionándolos, podamos encontrar mucha información. Y, concluyendo, y ya dejo paso a la siguiente ponente, los datos demostrarán la importancia que ya todos sabemos que tiene leer y, seguramente, será la base para constituirlo como un derecho. Muchas gracias. Mis siete minutos. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy encantada de poder estar aquí. Y estoy aquí un poco entre dos mundos, ¿no? O, mejor dicho, entre tres. Ya lo ha comentado Alicia. Alicia ha comentado dos de esos mundos. Hasta hace un año yo era directora general de Cultura y Patrimonio en la Generalitat. He estado dos legislaturas y formaba parte, entre otras competencias, las políticas del libro. Antes de serlo, este es el segundo mundo, yo era periodista y escritora y ahora he vuelto a serlo. Y el tercer mundo, que es el más importante de todos, es que yo, realmente, lo que soy, lo que primero fui y lo que sigo siendo y lo que espero seguir siendo muchísimos años, es lectora. Ese es el mundo más importante de todos. A nadie se le escapa que la recopilación de datos es fundamental para la toma de decisiones en cualquier ámbito. Si no sabemos lo que tenemos, ni por qué lo tenemos, ni cómo hemos llegado a tenerlo, nunca vamos a ser capaces de tomar decisiones. Es verdad, también ha dicho, creo que has sido tú, que esta es la segunda convocatoria de esta mesa, la tuvimos el otro día de manera virtual, ¿no? Y, bueno, la verdad es que fue súper interesante aquella primera y espero que sea súper interesante esta también. Y para mí ha sido, bueno, me la he intentado preparar lo mejor posible, ¿no? Y he tenido la oportunidad de leer y de volver a leer, en algún caso, informes y textos de Luis, ¿no? Que la verdad es que son súper interesantísimos. Y, bueno, en alguno de los que he leído, entre otras muchas cosas, tú dices, Luis, ¿no? Que los datos tienen… No, pero dices cosas interesantísimas en todos, pero yo me he quedado con unos cuantos, ¿no? Dices que los datos tienen que servirnos para la puesta en marcha de políticas inteligentes. Yo no puedo estar más de acuerdo. Pero, y aquí habla mi mundo político, la toma de decisiones políticas muchas veces está también ligada a factores entre los que no siempre destaca el inteligente, ¿no? Aunque es el que más debería prevalecer. Muchas veces tiene mucho peso el factor económico, eso no puede ser de otra manera, o sea, tenemos que hacer lo que podamos con el dinero del que dispongamos, eso es así, pero otras veces también tiene peso, tiene más peso, o así lo he vivido yo, ¿no? Tiene más peso del que debería tener un condicionante equilibrítico, si es que existe esa palabra, ¿no? Tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes, no solo económicamente, con lo que tienes al lado y a veces también con lo que tienes enfrente, ¿no? Y eso hace que no siempre lo que más pesa sea la inteligencia, que siempre pesa, ¿no? Pero yo tengo que confesar que a veces no es siempre lo que más pesa. La propia palabra, dato, viene del latín datum, que significa lo que se da. Y eso me recuerda muchas veces a uno de los juegos que más se juega en política. Todo el mundo pide algo, dinero por lo general, capacidad de influir muchas veces, y a veces esto es lo que va en contra de esta inteligencia que decía de los proyectos, ¿no? A eso me refería, que tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes enfrente. También habíamos comentado en ese cruce de e-mails y en esa preparación, ¿no?, la amplitud del tema que es tan amplio que da para una jornada entera, ¿no? Y yo espero no divagar demasiado. Ya se ha comentado la dificultad de comparar los datos que se recogen con otros países, porque no hay un único criterio. Y es súper injusto que comparemos nuestros datos, por ejemplo, con los de Finlandia. En Finlandia, el 80% de las familias pasan el tiempo del fin de semana en la biblioteca. Y aquí nos vamos el 80% al centro comercial, por ejemplo, ¿no? En Finlandia, no digo que nos tengamos que comparar con Finlandia, pero si nos comparamos con Finlandia es súper injusto, porque en Finlandia el sistema educativo está creado, primero para enseñar a pensar a los alumnos. Y ya, cuando ya les han enseñado a pensar, ya si eso viene todo lo demás. Y esto es así. Aquí hemos dicho en los últimos 20 años, nos hemos comparado con nosotros mismos los últimos 20 años. Pero es que esto es así desde mucho más de 20 años atrás, como aquí, que cada vez que cambia el partido político en el gobierno, lo normal es que cambien las leyes que tienen que ver con la educación, ¿no? Yo creo que es importante saber que no es ni justo ni equitativo compararnos con otros países para decir lo poco que se lee aquí. Yo no creo en la autocomplacencia, lo hablaba antes en el café con no sé con quién. No creo en la autocomplacencia, pero tampoco creo en la flagelación, venga de los demás o de nosotros mismos. Los datos dicen cosas, es verdad, pero contienen otras cosas también, aunque no las digan, ¿no? Dicen cosas los datos que ya podemos imaginar, algunas ya se han dicho aquí, ¿no? No sabemos el dato porcentual que va a arrojar la encuesta de este año, pero por lo general nos podemos imaginar que va a ser un dato ascendente con respecto al año anterior, a menos que el año anterior haya tenido que ver con una pandemia, que entonces ya vamos a ir para abajo siempre. Vamos a saber que los lectores habituales son más que los ocasionales, que las mujeres leen más que los hombres, que a más estudios más índice lector, que a menos edad más lectores. También vamos a saber que no todas las comunidades autónomas leen igual que a más riqueza, más lectura, eso no lo dicen los datos, eso lo digo yo, Madrid y Cataluña siempre son las primeras. También van a decir las encuestas que la comunidad valenciana está en la media, eso lo van a decir, este año o en el último que yo he visto van a decir que está en un 60%. Hace 10 años estábamos en un 52%. Estos son datos, ¿no? Muy por encima de los que yo, bueno, no los he dado, pero los he sacado del último barómetro de ávidos de lectura y compra de la Federación de Gremios de Editores. A mí me parecen buenos datos, pero de verdad creo que no tenemos que compararnos con otros países o no solo tenemos que compararnos con otros países o entre comunidades. Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos hace unos años, hace más de 10 años, desde luego, que son los datos que yo misma he dado. Tenemos que compararnos con nosotros mismos, con nuestro pasado y con nuestra idiosincrasia. Cuando se hicieron públicos estos datos, muchos medios titularon un tercio de los españoles no leen en todas sus variantes. ¿Decían esos los datos? Sí. Pero no solo decían esos, también decían que dos tercios de los españoles sí que leían y casi no se destacó esto en casi ningún medio de comunicación. Es verdad también que la lectura se tiene que fomentar desde las instituciones. Es cierto que son las administraciones públicas las que tienen que dotar de las herramientas necesarias a los sectores y a las distintas administraciones que también tienen que colaborar el Estado con la Generalitat, la Generalitat con las diputaciones y los ayuntamientos. Esto es verdad. ¿Pero es esto la única verdad? Yo creo que no. Yo creo que con esto pasa como con los titulares de los periódicos, que nos olvidamos de que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí y los que no están aquí, al margen de su papel laboral, de su papel institucional, pues tenemos un importante papel en el fomento lector. Los datos también dicen que la mayoría de la gente no lee porque le falta tiempo. O eso responden. Lo decías tú también, Luis. Porque es que es mejor decir me falta tiempo que me falta interés o que no he recibido la suficiente educación. Es algo difícil de contestar esto último, decirlo así. España es un país lector. Es un país que quiere ser lector. Pero es que hasta hace no mucho tiempo no lo era. Hemos hablado, se ha mencionado el analfabetismo como si fuera algo que no existe. Pero es que sí existe. Si juntásemos a todas las personas que no tienen acceso en este momento a la lectura, tendríamos una ciudad del tamaño de Málaga, que es la quinta ciudad en población española. Pero es que si salimos de España y juntásemos a todas las personas del mundo que no tienen acceso a la educación, a la lectura, tendríamos el quinto país del planeta. La mayoría de estas personas que no saben leer y escribir en el mundo son jóvenes y, sobre todo, mujeres. Pero, volviendo a España. Bueno, que me lo tenía aquí apuntado. Que, digo, para que luego los jóvenes de este mundo, que es el mundo actual y el primero, nos digan que no leen porque no tienen interés. O sea, es que me da una rabia eso. Pero, volviendo a España, este medio millón de personas, que no están todas en Málaga, no están todas juntas, están diseminadas por todo el país, son personas a las que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, sus amigos, no han visto leer porque no han podido. No han visto leer, ¿no? Y esto es algo que no pasa en Finlandia. En Finlandia todo el mundo lee. Todos los estudios de lectura nos dicen que tenemos un papel individual de fomento lector por imitación. O sea, que no todo nos lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Ni la administración, ni los estudios, ni las bibliotecas. Como ciudadana lectora, como escritora, yo creo que una de las cosas que, ahora que yo no soy política, puedo seguir haciendo es seguir leyendo y seguir escribiendo. Pero también creo que tengo que hacer, pedir a los que escriben, que escriban. A los que no leen, que lean. A los que recogen datos, que los sigan recogiendo. Y a los que gestionan, que gestionen. Pero a los ciudadanos, como yo, también les tengo que pedir algo. Y es que exijan a todos los que acabo de mencionar, incluido al propio ciudadano, que hagan su parte. Ayer mismo leía una entrevista del neurocientífico Michel Desmugret, que también es el autor de muchas cosas, pero el último libro que tiene más libros, menos pantallas, y que es director de investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia. Él decía que leer nos hace más humanos, más inteligentes, intelectual. O sea, que aumenta el cociente intelectual, pero también nos hace más inteligentes en términos social y emocionalmente. Leer es fundamental, decía él, para tener buenos resultados académicos. Y no somos conscientes de lo importante que es leer. Esta entrevista, que decía muchas más cosas, yo estoy convencida de que es fomento lector. Más fomento lector que cualquier estudio, por vital que sea, tener datos. ¿Por qué? Porque tiene algo, esta entrevista, y muchas otras entrevistas y muchas otras cosas, tiene algo que yo creo que no tiene ningún estudio y que lo comentábamos en la jornada preparatoria, que era la emoción. Los datos no tienen emoción y nuestra actitud al respecto de los datos tampoco tienen emoción. Los datos sirven para ponerlos en conocimiento de quienes tienen capacidad para tomar decisiones políticas, ¿no? Y acaban repercutiendo en… estas políticas acaban repercutiendo en los datos que, al cabo del tiempo, serán otros, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que se haya animado a leer después de ver en una noticia los resultados de las encuestas. Y tampoco conozco a nadie que se haya animado a leer después de decir, ostras, este gobierno ha aumentado la cantidad de dinero que dedica a las políticas culturales. Por supuestísimo que son importantísimas estas políticas y que se ponen en marcha gracias a estos datos, ¿no? Pero no basta con eso, es que no basta con eso. Si nosotros no hacemos nuestra parte como ciudadanos, me refiero, no basta con eso. Voy a poner un par de ejemplos. En 2022, la Dirección General de Cultura y Patrimonio puso en marcha el programa Yechimals Pobles, que quería fomentar la lectura a través de poner en contacto autores con los lectores. En la primera edición, nosotros pensamos que íbamos a poner en marcha 60 acciones, 20 por provincia. Pero empezaron a llegarnos peticiones y nos fue sabiendo mal dejar a una fuera, a dos fuera, a tres fuera. Al final, esas 60 fueron 129. En la segunda edición fueron 191 encuentros. No ha habido tercera edición. Os sorprenderá. No ha habido tercera edición. El Departamento de Fomento Elector de la Dirección General se encargaba de todo, de todo. De contactar con los autores, de ayudarles con la gestión de las facturas. Por supuesto, se les pagaba, ¿no? Estábamos contentísimas con esto. Pero es que la comunidad valenciana tiene 542 municipios. Hay 414 municipios que en la primera edición no tuvieron interés en esta iniciativa y 352 que no lo tuvieron en la segunda iniciativa. En 2023 se puso en marcha otra campaña que se llamaba No en toques los versos, que hacía lo mismo con la poesía. Aquí 30 poetas, mayoritariamente en lengua propia pero también en castellano, se reunieron con más de mil estudiantes en medio centenar de municipios. Aquí sí que se quedaron muchísimos fuera. En 2024 no ha habido, tampoco se ha puesto en marcha sorpresa esta iniciativa. Desmurguet decía algo así en su entrevista como que cuando lees y ves a alguien que no lee, te dan ganas de zarandearlo para que lea. A mí también me dan ganas de zarandear a la sociedad civil cuando veo que no reclama fuertemente, por ejemplo, que estas dos iniciativas que eran tan chulas no se vuelvan a poner en marcha. O sea, pongo estas porque son las que conozco, pero hay muchísimas más. Es que podemos hacer muchísimas más cosas. Por dinero, pues yo qué sé, entre 2017 y 2023 la Generalitat Valenciana movilizó 20 millones de euros. Esto va a repercutir en los datos del futuro. Es que estoy súper segura. Pero es que no todo es cuestión de dinero. Decía Machado eso de que solo el necio confunde valor y precio. Tenemos que hacer muchas más cosas. La sociedad y la ciudadanía tiene que conocer el valor de no leer. Y eso no se lo podemos decir ni con datos ni con dinero. Decía Eduardo Mendoza que no había que hacer fomento lector. Decía yo es que estoy en contra del fomento lector. El que no quiera leer, que no lea. Y el que no quiera hacer la digestión, que no la haga. Ya se lo encontrará. Ya pagará las consecuencias de no hacer la dirección. Es que es verdad. El que no lee es menos empático. Va a tener peor vida. Va a tener una salud más complicada. Va a vivir menos. Va a vivir menos tiempo y va a vivir peor. Los estudios lo demuestran. Demuestran que, entre otras cosas, que leer activa las mismas zonas cerebrales, las mismas zonas cerebrales que vivir. El cerebro no distingue entre la vida que está leyendo y la vida que está viviendo. Leer es vivir. Es que es así. Leer es viver. Es verdad. Los que no leen, no lo saben. Y yo creo que no lo saben porque no se lo hemos dicho con la suficiente emoción. Porque un dato, un indicador, es importantísimo. Decía al principio que nos dice muchas cosas, pero hay otras que no nos dicen. Y entre las cosas que no nos dicen, nos dice que es frío, que le falta emoción. Nos dice que los que ya sabemos lo importante que es, ya lo sabemos. Pero no se lo dice al que no sabe. Todas las empresas del mundo están formándose en storytelling para contar las cosas con emoción. Y yo, que no soy amiga, lo decía antes, de la flagelación, soy súper amiga de la autocrítica. Y yo creo que deberíamos tener en cuenta la emoción para conseguir que la gente que no lea, lea más. Y lea más pronto. Porque es verdad que para que los números cambien... ¿Cuánto me queda? Un poco ya. Vale. Es verdad que para que los números cambien se necesita mucho tiempo. Pero para que un lector ocasional deje de serlo, eso es inmediato. Eso es inmediato. Solo hace falta una emoción. Voy a contar dos cosas. Una cosa que tiene que ver con el bibliobús. A mí me contó un escritor, lo voy a contar con misterio, me contó un escritor que había nacido en un barrio súper periférico y súper problemático de Barcelona. Que no tenía biblioteca, pero que tenía bibliobús. Y que un día el bibliobusero le dijo a su madre, que había sido una madre adolescente, y le dijo a su madre que iba a dejar de ir porque el Ayuntamiento de Barcelona había cortado la línea presupuestaria para ese bibliobús. La madre adolescente le suplicó al bibliobusero, por favor, no dejes de venir aquí. Lo que va a hacer que mi hijo, que lee lo que yo le cojo del bibliobús, no sea un delincuente como el 90 y pico por ciento, no lo dijo la mujer, pero como la mayoría de los que viven en este barrio, es que siga leyendo. Se lo contó con muchísima más emoción, y mira que yo me emociono, que se me pone la carne de gallina y todo, se lo contó con tanta emoción al bibliobusero, que el bibliobusero por su cuenta y riesgo decidió seguir yendo ahí. Ese chico siguió leyendo y no se hizo delincuente, o bueno, no del todo, se hizo escritor. Se hizo escritor de éxito, es Víctor del Árbol. Imaginaros cómo hubiera sido su vida si ese bibliobusero no hubiera decidido, a lo mejor hubiera seguido siendo mozo de escuadra y luego escritor, pero yo creo que no. No solo lo sé por lo de Víctor del Árbol, también lo sé porque mis padres no sabían de datos y no sabían que hubieran podido ser dos de los que hubieran formado una ciudad del tamaño Málaga. Mis padres no sabían, bueno, sabían apenas leer y escribir, pero podrían ser considerados analfabetos, ¿no? Pero ellos no sabían que leer era un derecho, pero lo intuían. Y por eso hicieron que su hija, que soy yo, pudiera leer, pudiera escribir y pudiera estar aquí con todos vosotros hoy. Gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar la conversación con los temas que también habíamos planteado, pero voy a hacer un cambio porque, según los discursos, he juntado tres ideas. Entonces, hay una cosa que el profesor Alfonso Martínez, que trabaja mucho en derechos culturales, cooperación, etc., siempre dice que el sector cultural está falto de militancia. Y yo vinculo la militancia al manejar datos, ¿no? Esta idea. Porque si pienso en todo el tema de Agenda 2030 o donde nos movemos, yo siempre lo digo así, pero me vais a entender, los ecologistas vienen con el porcentaje en el bolsillo, ¿no? O sea, enseguida te sacan el 2% de biodiversidad, siempre en las conversaciones siempre hay. Entonces, los tres habéis hablado de ser exigentes, los tres habéis hablado de lagunas, de aspectos donde nos faltan datos o esas comparaciones, ¿no? Entonces, yo os preguntaría, y esta pregunta sé que es muy difícil, por eso la hago, y no tengo la respuesta y creo que no es, ¿cuál sería nuestro porcentaje? O sea, para defender ese derecho a leer, que es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Nos atreveríamos al número de lectores, el número del porcentaje? No sé, o sea, yo realmente, porque lo decía también Carmen con la idea del relato, ¿no? Pero, ¿cuál sería, si quisiéramos sintetizar, ¿no? O si quisiéramos, para defender la lectura o para cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué dato? O qué, digo, porcentaje, pueden ser dos, pueden ser tres, venga, va, podemos, no tanto, pero… Y llevarlo siempre en el discurso, porque a mí lo que también estoy viendo es que hay también, y lo hemos visto siempre, hay muchas historias, hay muchas historias de casos, como el del escritor, hay muchas historias que cuentan los estudios cuantitativos también, hay muchas, pero ese, nos falta ese, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Quién quiere empezar? Uf, qué miradas veo. Bueno. No, no, empieza, empieza, Luis. ¿Sí? Sí. Yo me apunto al bando de los datos y de la frialdad. El mundo de la lectura, que yo conozco desde el año 99, es un mundo romántico, es un mundo emocional. Bien, eso ya lo tiene, pero lo que necesitamos es elaborar instrumentos, como los que Alicia está comentando, para conseguir más presupuesto y más iniciativas. Cuando estábamos encerrados en nuestras casas, en la primavera de 2020, como yo había hecho un manifiesto con una serie de instituciones en Europa, que se presentó a la Feria Frankfurt justo en el 19, a favor del mundo del libro y la lectura, bueno, me pidieron que participara en un grupo y al final me encargué de, a través de una serie de herramientas telemáticas, Miro, Zoom, etcétera, etcétera, organizar un grupo de trabajo en el cual construimos un manual, una narrativa para convencer a políticos de invertir en educación. Entonces, yo lo que propuse fue un esquema muy típico del marketing, que es lo que llaman personas o perfiles, entonces había una política de Bruselas, divorciada, que venía de Treviso, que yo inventaba todos estos detalles, completamente inventados, un viejo político francés, bolista, etcétera, etcétera. Entonces, con cada perfil diseñábamos una narrativa eficaz. ¿Y qué es una narrativa eficaz? Que trabaje su egoísmo. Entonces, lo que hay que hacer es construir elementos de convicción para convencer al ministro de Hacienda, a la ministra de Comercio, al comisario de Economía de Bruselas, etcétera, a cada uno de ellos con argumentos que vinculen la lectura con el elemento que a ellos les mueve, no con la bondad, no con los principios de avance de la sociedad, no, su egoísmo. Entonces, la lectura tiene impactos demostrados sobre la salud, menor gasto sanitario en una sociedad cada vez más vieja. La lectura está demostrado que retrasa los síntomas de dos enfermedades de degeneración neuronal, como son el Parkinson y el Alzheimer. Eso está demostrado experimentalmente. Otro ejemplo, yo utilizaba esto hace muchos años, cogía todos los años el mundo en cifras del Economist y comparaba, es una serie de estadísticas que yo sacan, comparando todos los países en distintos indicadores. Y entonces yo juntaba los de creatividad, creación de renta per cápita, PIB, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que ver con la riqueza, y los contrastaba con los niveles en PISA y con los niveles de población lectora. Había una correlación, en términos estadísticos, perfecta, perfecta. Cuando yo entré en el Ministerio de Cultura, en el año 99, conocí a unos italianos y montamos una cosa que luego acabó siendo un encargo a unos profesores que recomendaría su estudio, el autor principal es Gaffeo, con dos Fs, que lo que hace es correlacionar los niveles de lectura, es cierto que ahí es un poco flexible, es lectura a nivel educativo de las provincias italianas, en los últimos 100 años de la República Italiana, con el nivel de vida, renta per cápita y demás. Y es brutal, porque eso sirve para construir un pequeño cuadernito que deberíamos llevar todos los que trabajamos en el mundo de la lectura, como dice Alicia, en el bolsillo, para convencer a la consejera de Hacienda, al comisario de Industria, al ministro que está en temas de I+.D., porque verdaderamente, como digo yo siempre, la sociedad digital, y ahora que nos hablan de esa señora, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, que nos hablan tanto de esa señora, la sociedad digital, la economía digital está basada en competencias de lectoescritura. Todo tiene que ver con la capacidad para leer y para escribir de la gente. Entonces, al final, eso también afecta al Ministerio de Asuntos Sociales. Vaya que sí afecta. Claro, pero la plataforma… y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque lo hemos hablado más veces, pero es verdad que ahí, por ejemplo, también nos faltan los agentes, en el sentido de quién es el que tiene, o en qué políticas, porque al final necesitamos un marco para incluir eso. Entonces, salud, sanidad, tiene su marco, su referencia, su objetivo, y está muy lejos del objetivo que tenemos. Entonces, intentar vincular esos datos… Y tú me lo preguntas. Bueno, claro. Las asociaciones de bibliotecarios, la Federación de Gremis de Editores, no tienen que ir a martirizar a la Dirección General del Libro, sino, como les dije yo en el año catapum-chimpum, oye, vete a hablar con los de comercio. Claro. Bueno, Laura, sigue, porque si no me pongo… No, claro, he visto que si no dialogáis vosotros, entonces, pues, me voy a meter. En realidad, más que para contestaros a vosotros, era para contestar a tu pregunta inicial. Vale. Voy a lanzarme, en realidad, por un sitio un poquito diferente, quizá, a lo que has planteado tú. Bueno, estaba pensando, digo, los datos no creo que motiven a la ciudadanía, pero sí que sirven para darnos cuenta de dónde estamos en muchos ámbitos. Y para, habíamos dicho en la mesa anterior, la financiación de los presupuestos es política. Y esas políticas, perdón, los datos, el saber en qué situación estamos, servirá para que los ciudadanos vean dónde quieren mejorar y dónde quieren invertir. Entonces, hay muchos bibliotecarios que dicen, con esto de la militancia, es que si yo cierro la biblioteca de mi pueblo, nadie va a salir a la calle a protestar porque vayan a cerrar la biblioteca. Entonces, a mi alcalde, pues, es que le da igual qué malda, si nadie le va a salir a protestar. Y entonces, quizá es porque o bien los ciudadanos, que no creo, no saben la importancia de lo que tienen, o bien lo dan por hecho, que ese derecho va a estar ahí y que, de alguna manera, pues, bueno, ahora la cierran, pero luego mañana el derecho a leer existe o no, o simplemente no les importa. Pero, los datos, ¿qué constituiría el derecho a leer? Para mí no es si una persona lee o dos personas leen, son precisamente todos esos impactos adheridos y transversales que tiene el leer. Si contribuimos un 10% a la salud mental o a la soledad de las personas mayores, que se ha visto que si son, sí, saben leer y leen a menudo, tienen un menor factor de soledad. Si contribuimos a que mueran menos, como se ha visto que, por ejemplo, en olas de calor, aquellos sitios donde tienen más bibliotecas, la gente muere menos. Si contribuye a una salud democrática, cada uno de esos un 10%, las bibliotecas no van a arreglar ningún problema por sí solas al 100%. No vamos a curar la salud mental de la gente simplemente por ser bibliotecas, pero podemos contribuir un 10% o un 20%. Pero si miras todos esos factores en global, te das cuenta de la importancia que tiene leer, de la importancia que tienen las bibliotecas. Y ahí es cuando coges el derecho a leer, porque en realidad no solucionas un problema, pero influye en tantos que son para el bienestar de la gente, que es cuando dices, esto tiene que ser un derecho. Yo decía eso, la conexión entre las políticas. Pero es que, por recoger el ejemplo que tú has lanzado, del ecologismo, todos somos conscientes de lo que nos pasa si hay menos árboles o si hay un cambio climático. Pero yo creo que tú lo has dicho muy bien, o sea, es que se da por hecho ese derecho, ¿no? Se da por hecho que eso va a estar siempre ahí. Hablo a nivel de ciudadanía, ¿no? Y yo que he participado en la elaboración de presupuestos, no se tiene en cuenta lo que se dice aquí y no se tiene en cuenta lo que para nosotros es tan importante. A mí una vez, entrevistando a Ana María Matute, me dijo, es que uno de los principales fallos que cometemos como seres humanos es pensar que lo que nosotros vemos y sentimos es lo que ve y siente el resto del mundo. Y no es verdad, o sea, para nosotros esto es incuestionable e intocable. Pero la cultura no está en los objetivos 2030. Y estamos muy contentos porque, bueno, es que no está, pero es transversal. No está, pero está en todo. No, perdona, no está. No está porque no hemos conseguido que esté. Y cuando para nosotros es tan importante, ¿cómo puede no estar, no? Voy a añadir a lo que tú dices y a lo que comentaba Laura. En el fondo, cuando yo hablo de narrativa, hay una narrativa, parece un marketing muy dirigido a políticos, pero la narrativa fundamental que yo he necesitado es elaborar un plan de comunicación para toda la sociedad, que es lo que el movimiento ecologista ha hecho en las últimas tres o cuatro décadas con mucha eficacia. Y hay que hacerlo. Y a lo mejor habrá que buscar a gente, digamos, un poco capaz de estas cosas, que no sea tan romántica y que busque la forma de perfilar una narrativa que demuestre todo esto. Entonces, a lo mejor lo de la biblioteca tiene otro significado. Y eso ha funcionado. En fin, no quiero hablar del tema de bibliotecas porque no soy un experto, pero hay países en los cuales la biblioteca es el centro de la comunidad, que es un poco la apuesta que yo creo que hay que hacer también en España y que donde haya una biblioteca hay libros, hay lectura, pero también hay un centro para formar a la comunidad, hay un lugar para explicarle derechos a las adolescentes embarazadas en la Biblioteca de Sao Paulo o hay un centro de negocios para las artesanas de un lugar de Guatemala, que dirige Juana Mendoza, la bibliotecaria de allí, que son ejemplos en los que nuestra fundación ha trabajado. La lectura es mucho más potente. Claro, pero en el marco en el que también estamos hablando, los estudios más cuantitativos, y que los hay. Ayer Asun habló del valor económico y social de las bibliotecas, el que hicimos de clubes de lectura. Vosotros en la fundación habéis hecho muchísimos. Por ejemplo, a mí el de lectura de jóvenes es un estudio cuantitativo que es muy interesante. ¿Cuál? Bueno, el último. Bueno, más cuantitativo, perdón, cuantitativo, pero que… Percepciones, ese es el discurso de ellos. Que hacen también otra cosa que a mí me parece muy interesante también, y es que no es que pongan en tensión los datos cuantitativos, pero sí hacen, nos planteamos, nosotros, por ejemplo, con las personas mayores, y además has enseñado tú el gráfico, con las personas mayores que ha empezado a subir y que ha subido el índice de lectura, en las personas mayores, pero que el barómetro sitúa por debajo de la media, en los clubes de lectura el 90% de los participantes son estas personas mayores, por ejemplo. Entonces, no se contradicen, no son datos que se contradigan, pero estamos hablando de personas mayores que están haciendo una lectura súper reflexiva, una lectura súper… porque algunos se leen hasta tres veces el libro para llegar al club de lectura. Y, claro, entonces, este… Es que las personas mayores son los niños de la EGB. No, no, yo soy una niña de la EGB, ¿eh? Sí, yo soy una persona mayor, yo soy una persona mayor. Pero hay personas más mayores. Yo soy una persona mayor. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? En los datos del 23 del año pasado, es la primera vez, Alicia, es la primera vez en la que el dato de mayores de 65 años, lectores frecuentes, es superior a la media. Claro. Y eso nos está mandando un mensaje, es lo que yo llamo indicadores adelantados, como los economistas. Nos está mandando un mensaje para el diseño de políticas públicas, para el futuro. Sí, sí, totalmente. Sí, no sé si tiene que ver con lo que… exactamente, pero me estaba viniendo a la cabeza que las personas que accedemos a la cultura no somos islas en el mar. Quiero decir, una persona que lee no solo es una persona que lee, es una persona que va al cine, que va a conciertos, que va a museos. Es una cosa como más… o sea, que a lo mejor una visión como más integral y que depende tanto de la… porque es que os oía y estaba atenta, pero me venían un montón de ideas y de imágenes a la cabeza. Y entre otras imágenes que me ha venido a la cabeza, me ha venido a la cabeza la poefesta de Ángels Gregori, que hay aquí dos poetas, bueno, tres, que han participado en la última edición. Y me ha venido a la cabeza la potentísima imagen de la cola de la gente esperando para entrar a ver la poefesta como si fuera a ver a la Taylor Swift. O sea, eso es una medida que se pone en marcha, que se apuesta por esa medida, que hay un esfuerzo grandísimo, hay un talento muy grande y hay una repercusión inmediata en las personas que lo ven y dicen, ostras, pues si esto está fenomenal, y que repiten al año siguiente y al otro, y al otro, y al otro, ¿no? Y no sé, quiero decir que las cosas cambian lentas, pero no tan lentas como nos puede parecer, ¿no? En relación a lo que está comentando Carmen, desde hace poco estoy al frente de la Fundación FUI y una de las cosas que a mí me preocupa, y es justo planteando eso, es que tampoco, y he buscado, pero tampoco tenemos datos de todo lo que son las políticas y las acciones vinculadas con el libro y la lectura en comparación con el resto de políticas culturales. He intentado rascar ahí también y tampoco, porque una comparativa, ¿no? Yo, os vea, en este terreno hay una cosa que se llama toro, bous al carrer, y que la cantidad de dinero que se invierte en los seguros para que eso suceda, o sea, eso es una... Entonces, yo nunca sabía cuánto era este dinero, ¿no? Y de repente un día en un pleno lo oí y pensé, Dios mío, 20.000 euros, no sé, bueno, una semana, o sea, es lo que compramos en las bibliotecas, yo hice enseguida el cruce, ¿no? Entonces, es verdad que buscar o tener esa comparativa, ¿no? Y no solo de las políticas o de la inversión que se hace entre el libro y la lectura y el resto de políticas culturales, pero no tenemos esa foto tampoco. ¿No vais a seguir después de mi? Bien, entiendo que nos quedan, ¿cuánto tiempo nos quedan? Bueno, en principio a las dos, vamos a estar comiendo ese tiempo. Venga, pues, si quieres. Bueno, tomando eso, porque seré seguramente el primero en salir, hace mil años, en plan funcionarios tecnócratas, yo me obsesioné mucho con el análisis de impacto, coste-beneficio, que es lo que defiende la señora Sellés, todavía no lo tenemos. Estoy hablando del año 92, cuando yo entré en la Administración Pública. Eso es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Mientras no tengamos un sistema bueno de variables, porque eso tiene su complejidad. Buscar pequeñas evaluaciones de carácter cualitativo. Vamos a llamarlas subjetivas. Dos ejemplos que pongo encima de la mesa. Uno, una cosa que hay un paper de esos en el que yo participé, que está muy citado por ahí en inglés, que se llama Historias de Cambio, que lo dirige David Stretfeld, que es un gran evaluador de bibliotecas públicas. Y yo soy uno de los tres o cuatro que estábamos ahí trabajando en eso, basándonos, en mi caso al menos, en la resaca de la tecnocracia, y buscar cosas que hagan que los propios beneficiarios de una biblioteca o de un programa o de un festival cuenten cómo eso ha cambiado su vida. Ese es un primer ejemplo. El segundo ejemplo, voy a hacer publicidad, es una aplicación que ha financiado la Dirección General del Libro, que se llama Lemétrica. Alicia sabe que soy muy pesado con eso. Y a la que le estamos dando ahora otra vez otra vuelta digital, otra vuelta informática, que permite que cualquier bibliotecaria que entienda español, digamos, que en Latinoamérica o en España, pueda primero, a priori, demostrar al político de turno por qué tiene que darle dinero para hacer eso, porque impacta en una serie de ODSs. Y, más interesante todavía, al cabo de un año, le ponen QR a los que han participado en esa experiencia, por ejemplo, un taller de escritura, y ellos hacen una evaluación que también se cruza con los ODSs, de manera que puede demostrar el impacto positivo, mayor o menor, que tiene esa actuación. Mientras no tengamos un sistema maravilloso así de la NASA de coste-beneficio, con regresiones múltiples, podemos ir a lo micro. Sí, de hecho es lo que tenemos, lo micro, ¿no? Pero por eso yo os preguntaba con esa idea del macro. Yo te diré que la foto todavía no la tenemos, pero, a lo mejor en lectura en global no, pero en bibliotecas la tendremos en poco igual, porque estamos precisamente… Pues me alegra mucho eso. Lo que se hizo en Navarra, en el estudio. Claro. Ya podéis hablar, claro que podéis hablar. Mientras llega el micrófono. Mientras llega el micrófono, que ya está llegando. Nosotros cuando presentamos en la Generalitat el primer plan de fomento de Libro y la Lectura, lo comentábamos también el otro día, que Alicia decía que lo más importante era que había ido el presidente, y decía, no, no, eso es súper importante, pero para mí lo más importante de la presentación del plan de fomento fue que nos lo presentó una mujer que nos explicó cómo había cambiado su vida al leer, porque ella había aprendido a leer de mayor. O sea, que el apoyo político era estupendo, pero que nosotros digamos las ventajas de leer ya las sabemos, pero ella nos explicó de primera mano, en primera persona, cómo había cambiado su vida poder leer a no poder, ¿no? Vale. Lo primero, muchísimas gracias. Mira, Alicia, que yo soy más de la poética, pero con los datos me acabáis convenciendo siempre. Claro. Laura, ha sido genial, en serio. ¿El qué? Su exposición me ha gustado muchísimo, luego te lo digo. Una cosa que quería decir, yo creo que sí, vamos, creo, no estoy convencida y además tenemos pruebas de que los datos también son emotivos, los que tenemos. Yo estoy convencida que la estadística, los datos que recogemos a nivel sociológico y lo hicimos con este estudio, son importantes y tienen una narrativa muy emotiva. Cometimos un error en el estudio de Navarra, y también lo voy a decir, porque también somos autocríticos, y aquel estudio tenía dos vertientes, la socioeconómica, la económica quedó clarísimo, de hecho, llegó a haber una calculadora con la que íbamos a los políticos y hacían las cuentas. O sea, yo dije ayer, creo que lo dije, que aquel estudio fue un potente argumento y no hay datos, causa y efecto inmediata, pero yo diría que nos va mejor desde aquel estudio, evidentemente. Pero tenía una parte que fue más textual, más narrativa, se recogieron las opiniones, tenemos recogidas 1.800 opiniones de la ciudadanía y cometimos el error de no hacer algo con aquello. Y me lo digo en primera persona. Pero tuvimos la suerte, que no en el Estado, y esto la Dirección General lo sabe, este estudio no ha sido replicado en otras comunidades y siempre diré lo que se están perdiendo. Pero fue replicado en Medellín. Y os invito, con la asesoría de Navarra, que esto fue una de las suertes en la vida de una. Además, fijaos que diferente ellos consideraron el trabajo. Nosotros lo titulamos El valor de las bibliotecas. Y ellos dijeron las bibliotecas tienen valor. En esa mínima semántica hay una gran diferencia de concepto. Ellos sí hicieron un estudio sociológico y buscarlo, por favor, buscar, porque además ellos han escrito como saben, como decíamos ayer, como la narrativa de la cultura latinoamérica. Es impresionante el alegato que hay de la lectura del libro de voz de la ciudadanía. Solo de gente, de gente que cuenta esto, cómo le ha cambiado la vida, lo que ha aprendido. No sé si llegan a decir que ha dejado la guerrilla, pero casi. Sí. A la Dirección General vino hace unos años en unas jornadas de bibliotecas. Me parece recordar que se llamaba Liliana Betancourt. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas que está? Adriana. Adriana. Y, madre mía, eso sí que era emoción pura. Yo cuando hablo de la falta de emoción me refiero a poner el foco ahí. No tanto en el número, sino en la emoción, ¿sabes? En lo que creo que se conseguiría a largo plazo. Está claro que es la cifra, pero a corto plazo yo creo que es la emoción. María José, ¿quería preguntar? ¿Quería hablar? No exactamente preguntar. Bueno, primero felicitaros a los cuatro. Muchísimas gracias. Y desde mi punto de vista habéis hecho exposiciones desde planos distintos y al hacerlo desde planos distintos creo que el mensaje también es diferente. Por supuesto, las emociones en el ámbito del fomento lector están más quizás en la parte experiencial y en esa narrativa que se diseña. La parte de las acciones o de los proyectos concretos, aunque reiterados en el tiempo y con gran éxito, creo que están en otro plano y después vamos al plano de los datos, que sí son fríos, a veces son equívocos, porque depende, Laura lo sabe muy, muy bien. Bueno, Luis y Alicia, bueno, y Carmen, los cuatro lo sabéis muy bien. Depende que se pregunte. Depende que se pregunte para conseguir esos datos, en qué lapso de tiempo y en qué circunstancias. Y ahora luego os pondré un ejemplo, pero son necesarios. Y aquí voy a hablar de alguna cuestión desde la Dirección General del Libro para la cual la existencia de esos datos ha sido fundamental. Un dato que os sorprenderá a todos, pero es cuántas bibliotecas hay en cada comunidad autónoma, porque el concepto de biblioteca unívoco no es igual en todas las legislaciones autonómicas y por qué necesitaba el Ministerio de Cultura ese dato. Pues por algo tan sencillo como es repartir fondos europeos y la magnitud que nos hacía repartir esos fondos, en este caso concreto, no era el número de ciudadanos por comunidad autónoma, sino el número de bibliotecas por otros motivos que ahora no vienen al caso. Pues conseguir ese dato para ser lo más justos posibles en el reparto de fondos europeos que al final repercute en el derecho de acceso de los ciudadanos a la lectura en sitios como Viver no fue nada sencillo, porque cada comunidad autónoma había terminado en un periodo concreto. El concepto de biblioteca era distinto. Ponernos serios para decir es que de esto depende el ejercicio de derechos de una recopilación de datos no fue nada sencillo. Eso para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de datos, de algo muy, muy importante. Ayer se decía en una de las charlas, creo que era Víctor, el último informe Peerls de comprensión lectora en España. Cuando yo lo vi por primera vez, lo vi en la tele, en un telediario, y pensé, no estoy muy orgullosa de decir esto, pero lo digo, pensé, uy, esto es de educación, que la comprensión lectora, lo mío es el hábito lector, esto no es nuestra responsabilidad. Pero después dije, no, no, a ver, esto son alianzas, todos tenemos nuestra parte, voy a ver qué ha pasado aquí. Y en lugar de quedarme en el titular del periódico y el qué es lo que hubiera hecho si no me hubiera tocado la fibra, me fui al estudio. Y el estudio no analizaba magnitudes comparables. En España, que es cierto, por supuesto que hace falta una labor en comprensión lectora tremendísima, que hay un retroceso, pero en ese caso concreto de ese Peerls, los alumnos eran más pequeños que en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque ese informe se había publicado un poquito después de la pandemia. Y hubo estados que optaron por esperar al final de la pandemia para hacer los exámenes, los exámenes, digámoslo así, a los alumnos y otros como España que lo hizo durante la pandemia. ¿Qué sucede? Que se hizo con alumnos que en un caso estaban en septiembre del año anterior y en otros en junio del año posterior. En esas edades de nueve o diez años pues no es baladí la cuestión de la edad. Por otro lado, en España se decidió qué se hacía durante la pandemia. Por tanto, los chavales lo hicieron desde sus casas en el contexto de la pandemia y de forma electrónica o digital. Y en otros casos fue ya cuando ya había pasado la pandemia en sus escuelas, en sus entornos y de forma por escrita. Con esto no quiero decir que no tengamos un problema con la comprensión lectora. Quiero decir que el uso de las magnitudes coherentes y homogéneas es importantísimo para obtener los datos. Y que tenemos que rascar un poquito cuando analizamos estos datos porque si no, el sabio decía que hay tres tipos de mentiras. Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Entonces, tenemos que ver de que estamos hablando en qué preguntas hacemos, en qué lapso temporal hacemos esas preguntas y qué consecuencias o qué conclusiones extraemos de los datos. Para decir lo siguiente, y aquí sí que voy a hacer un poquito de, no de complacencia, creo o quiero pensar que de realidad. En España estamos en la vanguardia de los datos estadísticos en lectura y en biblioteca en Europa. En Europa, cuando miran qué es lo que estamos haciendo en España, y no digo desde el Ministerio, estoy hablando también desde las fundaciones y desde las asociaciones y desde los territorios, nos miran con envidia. Alemania no tiene, y esto Luis lo sabe muy bien, no tiene los datos que tiene España. Y después, no hay, y esto sí que me parece que en estas alturas de la vida no lo tengamos, no hay magnitudes comparables en Europa que nos permita decir, yo lo veo en los periódicos, España está por debajo de la media de lectura de Europa y digo, ¿quién dice esto? Y puede decir esto porque no hay una media de lectura en Europa con magnitudes comparables. Estaremos construyéndolo, a mí me alucina que dentro de la Unión Europea no se haya todavía cometido esta estadística, esta búsqueda de datos. No, existe, no existe, no existe, no existe. Entonces, pues bueno, felicitaros a todos los que estáis perseverando en los datos porque yo aquí me imagino que como Carmen, en lo que es la elaboración de políticas públicas con dinero público, creo que necesitamos no tener margen para el error. Y los datos, las estadísticas, nos ayudan a ir más sobre seguro en la toma de decisiones. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una demostración de lo que dice la directora general. Respecto al nivel de los estudios en España es que ERIX, en el fondo, para mí, es para quien ha resultado más sencillo adaptar el barómetro, convencer a la Federación de Editores y a Conecta realmente del cambio porque ERIX está muy a imagen y semejanza del mejor estudio que hay, que es el barómetro. Es decir, los italianos han tenido que hacer un estudio completamente diferente. Los noruegos han tenido que hacerlo en tres años adaptando. Bueno, hemos tenido muchas discusiones respecto a cómo se preguntaba. Con el léxico en italiano y en español, ahí andábamos discutiendo y demás. O sea, quiero decir que, en ese sentido, si tenemos instrumentos, es fundamental la estabilidad en las políticas públicas. Claro. Tenemos que innovar, pero qué bueno, qué increíble es que España sea el único país de Europa que tiene un barómetro desde el año 2000. Es impresionante. Nos envidia mucho. Yo te voy a dar la vuelta. Te voy a dar la vuelta solo por una idea y algo que también siempre estamos hablando. Hay una parte del gobierno abierto, de la evaluación de las políticas públicas, que incluye que los datos estén abiertos, que se generen datos en abierto para que desde cualquier ámbito se puedan utilizar para evaluar y para juntar, para mezclar. Entonces, cuando hablábamos de los agentes y todas las asociaciones o del ministerio, que son como los agentes que están moviendo este tipo de datos, hay una cosa que nosotros también siempre nos hemos preguntado y es por qué no somos objeto de estudio desde... O sea, por qué, por ejemplo, nuestros datos no se están utilizando en el ámbito de salud. ¿Me entendéis? O sea, no nosotros evaluar nuestros propios datos o nuestro propio... Porque también es un poco demostrar lo que queremos demostrar o los cogemos o lo que decía María José, no preguntamos las cosas que queremos... las que queremos trabajar. Entonces, no sé si el hecho de, por ejemplo, es verdad que los datos de bibliotecas están abiertos, te puedes descargar, puedes hacer un montón de estudios si quieres, pero sí que falta esa... Venga, Laura. Sí, bueno, te iba a decir que en este sentido totalmente de acuerdo. Creo que, a pesar de que están abiertos, no son muy fácilmente utilizables. Y una de las cosas que queremos hacer, aparte de decir que somos los mejores de Europa, porque tenemos un montón de indicadores, es seguir mejorando. Y una de las implementaciones que queremos hacer en esas estadísticas es ponerlas en formatos reutilizables, realmente reutilizables, que puedas ir a software, que a lo mejor no todo el mundo puede utilizar, pero aquellos que saben utilizarlo, que empiezan a mezclar indicadores dentro de bibliotecas y con otro tipo de estadísticas que puedan hacer eso. Y, además, tenemos 575 indicadores, sí, pero con esto de la estabilidad estadística, pues algunos de los indicadores son cuántas impresoras tienes en tu biblioteca. Pues quizá no es necesario tener 575 indicadores y hay que darle una vuelta. Y, precisamente, otra de las cosas que estamos haciendo ahora es darle una vuelta a todo eso y romper con algunas variables estadísticas que llevamos ya muchas series utilizando y poner otras que realmente tengan impacto. Por ahí había una pregunta. A dos. Parecido, pero si quieres empieza a ver que tenía el micro. Sí. Ah, sí. Es una sugerencia. Yo creo firmemente que cada vez más las políticas públicas van a ir ligadas a tratamiento de datos. que esto es capital. Quiero poner dos ejemplos de cambio que creo que deberían orientar la gestión de datos. Tradicionalmente se ha utilizado el concepto de desarrollo se ha ligado a PIB. Entonces, un país está desarrollado si tiene un producto interior bruto alto. Hasta que Amartya Sen y Mabul Haq propusieron reformular el concepto de desarrollo y dijeron un país con analfabetos por mucho dinero que tenga es un país desarrollado. No. O sea, tenemos que reformular nuestro concepto. Entonces, el índice de desarrollo humano incluyó dos variables, o sea, incluyó más, pero en dos grandes conjuntos de datos que son acceso a la educación y acceso a la salud. En el proyecto inicial llevaba incluido otra tercera vía que era garantía de derechos fundamentales. Lo que pasa es que en Naciones Unidas ahí hubo una tormenta política y los países que salían peor retratados no quisieron incluir eso. Pero la idea es decir, es que si usted es Arabia Saudí que tiene mucho petróleo y yo le llamo país desarrollado pero luego discrimina sistemáticamente, entonces, es que en nuestros indicadores de desarrollo va a bajar. Segundo ejemplo, las estadísticas de estratificación social también utilizaban como categoría renta para ver clases sociales hasta que se empezó a ver que solo renta no define la clase social. Cristiano Ronaldo es de clase alta por ingreso sí. Lo digo Cristiano Ronaldo porque supisteis la anécdota de que hicieron un reportaje su mujer para enseñar a la casa y le preguntaron y no hay libros y ella dijo no, no, no es que crían mucho polvo. O sea, dentro de las posibles objetos para decorar consideré jarrones, no sé qué libros pero los libros crían mucho polvo no por leer. Bueno, es cierto, es cierto. Es cierto, sí. Entonces, sí, pero lo digo que hoy en día en sociología se utilizan otros indicadores de clase social que explican nivel de estudios, de cultura. Mientras nosotros generemos datos de acceso a bibliotecas, etcétera, sectoriales, pero llamemos desarrollo a PIB, hemos perdido la botella. Yo creo que la lucha debería ser decir España se está desarrollando porque el nivel de información que la gente maneja sobre el mundo es este, porque sus niveles de lectura son estos, no simplemente por Producto Interior Bruto. O sea, que la pelea sería sintetizar esos datos estadísticos con lo que hasta ahora se ha venido llamando desarrollo que yo creo que es un falso concepto de desarrollo. Yo te voy a contestar con una pelea que tengo desde hace seis años, más o menos. María José y Laura lo saben porque la padecen esta pelea y es que, bueno, Carmen ha dicho la cultura no está en la Agenda 2030, los indicadores de la Agenda 2030 para demostrar el avance del país en la implementación de políticas no están en, bueno, no estamos trabajando, o sea, los indicadores no son suficientes o estamos haciendo, siempre hay esa reflexión, ¿no? Hay una meta, la meta 1610 de la Agenda 2030 que dice garantizar el acceso público a la información en el marco de las leyes fundamentales. Entonces, la pelea mía es que el número de bibliotecas en España se incluya, aunque sea como proxy, aunque sea como proxy porque indicador no está reconocido, que sea como proxy decir, ey, España tiene casi 5.000 bibliotecas, 4.500, como garantía de acceso a la información, porque la meta es acceso público a la información. Hay otras metas de la Agenda 2030 que también hacen referencia, ¿no?, que podemos, la salvaguarda del patrimonio material inmaterial, que es otra meta, cuántas, qué volumen de información digitalizada, de colecciones patrimoniales de identidad, tenemos almacenadas y tenemos datos que lo puedan demostrar, porque otra cosa es decirlo, pero es que es verdad, la cantidad de colecciones digitalizadas que tenemos, lo tenemos. Entonces, simplemente, que se incluya en el examen, España este año se evalúa, y no voy a poder ir a la UNU, ni me habían invitado, pero bueno, da igual, España este año se evalúa, entonces, intentar, y lo sabe Pilar también, porque hemos hablado en las sectoriales, es decir, vamos a intentar que estos, en España, ha hecho una modificación, no trabaja la Agenda 2030 con los 17, sino que ha hecho ocho retos de país, ¿no? Pues hay un reto que es la despoblación, sumemos las bibliotecas que hay en el mundo rural, por ejemplo, ¿no? Como ayudar ese, pero cuesta mucho, yo he estado en el grupo de trabajo del Consejo de Desarrollo Sostenible, y cuesta mucho, porque al final, pues, y aquí lo decía, yo vengo por la militancia, ¿no? Yo es que he sido muy pesada con esto durante mucho tiempo, y es que, claro, te pones a discutir en ese marco de trabajo con los sindicatos, o directamente nos preguntan, hacer un dictamen de evaluación de la estrategia, que son tres folios, a mí no me da, ¿me entiendes? En esa defensa, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y llevo años con esta pelea, y son indicadores que tenemos, es que los tenemos, es que España los tiene, entonces, es una pena que no sirva, además, porque el examen voluntario en la Agenda 2030 es también parte de la ejemplificación hacia otros países, sirve para que otros países miren que no se está contando España, entonces, si España viene a hablar de bibliotecas, pues, es fantástico que luego venga, y también utilice en ese indicador de acceso público a la información el número de bibliotecas, entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo y hay que pelear, entonces, si alguien más tiene la oportunidad de seguir peleando por esto, por favor, pero Gloria quería hablar. Yo, en primer lugar, felicitaros a todas, se está hablando mucho de derechos fundamentales, del derecho a la lectura, también del derecho a la salud, y de las implicaciones que tiene la lectura sobre la salud, y no me puedo resistir a la tentación, también estamos hablando de indicadores, entonces, no sé exactamente el impacto que tiene la lectura sobre la salud, porque es un indicador muy cualitativo, pero lo tiene, entonces, desde la perspectiva de la medicina comunitaria y de la salud comunitaria, desde esa perspectiva de determinantes socioeconómicos de la salud, la lectura tiene un peso importantísimo, de hecho, entra dentro de las prescripciones no farmacológicas que tienen gran impacto sobre la salud, y las bibliotecas están contempladas dentro de cada comunidad y de cada pueblo como unos importantes activos en salud, de hecho, nosotros formamos parte, Viver también, de Ciudades Sanas y del Plan Estratégico Nacional de Promoción de la Salud, y entre nuestros activos en salud, que está colgado en Localiza Salud a nivel estatal, está colgada la biblioteca. Bueno, es que esto es... Entonces, bueno, pues quería hacer esta aportación, ¿no?, porque la prescripción de literatura, la prescripción de cine, la prescripción de cultura tiene un gran impacto sobre la salud. Es que esa defensa de la que hablábamos desde ese sector, ¿no?, es decir, que el sector de salud reconozca, ayuda mucho a nuestro discurso. Claro. Esto es fundamental, desde salud o desde cualquier otro ámbito, pero yo creo que es un ejemplo buenísimo, ¿no? Y aún así, a pesar de que el sector de la salud reconozca otra vez, es igual que lo que decía antes de las bibliotecas, ya sabemos que hacemos todo esto, pero vamos a basarnos en los datos y ya está habiendo estudios que dicen eso, las personas mayores que leen se ve en un grupo grande de control que tienen mucha menos sensación de soledad que las personas que no leen. Las personas que leen suelen tener menos problemas de salud mental no graves que las que no leen. Pues todos esos unidos a los planes de fomento de la lectura, lo que se hace en bibliotecas a unar todos esos datos es lo que nos va a dar al final cuando consigamos ese dato de impacto de cómo afecta la lectura en las bibliotecas y en la salud. Por ahí hay otra palabra. Hola. Felicitaros que me ha gustado mucho vuestras intervenciones. Mi pregunta es ¿qué es una biblioteca para vosotras? Una pregunta más fácil, hombre. Pero es que estáis hablando de datos que me parecen todos fabulosos pero ¿qué es una biblioteca para vosotras? Creo que Alicia vino a mi biblioteca a pasar un test Dime, ¿de dónde me hablas? De la biblioteca de la calle La Reina en El Cabañal. Ah, claro. Claro. Entonces, allí convocamos Ah, claro. Tú estabas en la sesión focal. Claro que sí. Ah, qué chulo. Entonces, convocamos a la Semana Santa, a las fallas, a los que estábamos allí. Fue una maravilla. Entonces, yo pensé que servía para alguna cosa, sobre todo para saber qué es una biblioteca, cómo la queremos. Una biblioteca es un bajo, que le ponemos libros y una persona allí, una biblioteca, ¿qué es? ¿Qué se entiende por biblioteca? Eso sería porque también hay muchísima gente, muchísimos colectivos que se reúnen solos fuera de la biblioteca a leer, a hacer cosas y eso a lo mejor también debería estar incluido dentro de la biblioteca. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es una biblioteca para vosotros? Bueno, mira, para mí hay una, por dos cosas. Depende de la perspectiva de la que te hable, te digo, en primer lugar, una biblioteca es una entidad, institución, organización, me da igual el sustantivo, que garantiza un acceso significativo a la información, al conocimiento y a la cultura. Así, y dirás, y esta que me acaba de contestar, pero al final, la función misional de las bibliotecas es garantizar un acceso significativo y significativo es importante porque ofrece una capacidad transformadora del acceso, o sea, un armario con libros solo no es una biblioteca, ¿no? O sea, que solo haya acceso no es una biblioteca, ¿no? Esa, como esa función, ¿no? Como algo, como una entidad que tiene función. Otra cuestión para mí también importante de la perspectiva es el servicio público. Es un servicio público. Entonces, la propia ley y el marco de bibliotecas nos habla ya de que todo eso que tenemos que hacer, o sea, ese acceso significativo vamos a hacerlo garantizando la pluralidad, la diversidad y la gratuidad que es otra de las características de la biblioteca. Entonces, yo estoy muy en contra y Vicente y Gloria lo saben de la definición que la ley de bibliotecas valenciana dice que es una biblioteca porque dice que es un conjunto donde es una institución donde se catalogan, se organizan, se describen y se ponen a disposición libros y se quedan más anchos que largos. Y dice, por ejemplo, que esto que para mí es la vida, lo que pasa aquí todos los días en este edificio es lo que es una biblioteca, no llegue ni a agencia de lectura. Eso es lo que dice la ley. Entonces, por eso te digo que tu pregunta le podría dar dos vueltas que... Y luego, ya os dejo, pero hay una cosa importante que lo que hiciste en el Cabañal es una pelea, pero hemos conseguido que todo lo que dijisteis en todas las sesiones, se hicieron seis sesiones focales más en Valencia, eso se concrete en un nuevo modelo de biblioteca para la ciudad de Valencia. De momento, el concejal me lo ha comprado. O sea, ahora ya no sé cómo lo va a terminar de ejecutar, pero en esa... O sea, que eso que hiciste para definir la biblioteca que tú querías, que eso era el objetivo de esa sesión, creo que vamos en este camino. Laura, Carmen. Complicada pregunta. Y en realidad lo voy a decir muy simple, quizá no es lo más canónico y a lo mejor se me tiran los bibliotecarios encima. Oiga, pues estamos cerca. Yo sé, lo sé, te voy a poner agua. Por supuesto, una biblioteca, servicio público y gratuito para el ciudadano. Una biblioteca es una colección, no simplemente una colección, es una colección variada, una colección para todos, una colección en todas las lenguas, una colección en la que no hay censura, pero para mí, por encima de todo, una colección, oye, una colección, una biblioteca, la hace mucho el bibliotecario. Ay, ya me lo has quitado. Ya me lo has quitado. Es su bibliotecario, es su profesional, es aquel que prescribe, es aquel que se ocupa de conocer cuál es su entorno, cuál es su barrio y entonces transforma esa biblioteca para que realmente le sea útil a su barrio, para garantizar los derechos de lectura de las personas que tiene alrededor, que a lo mejor, pues son todos unos eruditos de física cuántica o a lo mejor, pues son un montón de personas que lo único que les gusta leer es la física, no sé qué, o vienen inmigrantes y no saben el idioma y una biblioteca es aquella que tiene un buen bibliotecario que es capaz de garantizar todos esos derechos, que es capaz de crear comunidad, que es capaz de solucionar. Así que hay que luchar por los profesionales. Si lo llevo a saber, me cuelo y hablo antes que tú. No, porque es que es eso. Yo estaba oyéndote y digo, es que es eso, es eso, es todo lo que ha dicho Alicia, pero sobre todo es un espacio que en la inmensa mayoría de las ocasiones tiene al frente a una persona que ama la lectura, ama la cultura y ama a las personas para las que trabaja, y pone su espacio de trabajo a disposición de la ciudadanía y dinamiza la vida cultural del lugar en el que está, sea un pueblo o sea una cárcel. Porque también me ha venido a la cabeza unas jornadas que hicimos el año pasado de bibliotecas que vino el bibliotecario de un... Sí, ¿no? De la cárcel. Y sea donde sea, sea una cárcel, sea un hospital, es un espacio de trabajo que puede cambiar la vida de un lugar si tiene al bibliotecario o bibliotecaria adecuado, que lucha contra los elementos, que lucha contra... Y el equipo. El equipo. Claro. No, no, el equipo me refiero. Pero lamentablemente el 80% son unipersonales. Sí, es verdad. Porque además... Teníamos una pregunta. Sí, y que lucha contra los elementos, que muchas veces las administraciones autonómicas y locales no se lo ponemos fácil. Yo daré un dato respecto a eso, pero luego, primero te doy tu palabra. Bueno, yo puedo presumir de que también he sido bibliotecaria y además lo llevo en el corazón porque es una de mis actividades laborales que ha sido más satisfactoria también. Pero quería haceros una propuesta porque una de las cosas que como bibliotecaria documentalista tuvimos que aprender es que aquella información que no se cobraba no se valoraba. No estoy con esto diciendo que haya que pagar por los servicios que se facilitan a través de las bibliotecas, pero muchas veces nos dábamos cuenta en el ejercicio de nuestro trabajo cotidiano que como todo lo que nos pedían se conseguía, independientemente de lo complicado y costoso en horas, en imaginación, en investigación, acababa llegando a los investigadores, pues entonces esa información que nosotros estábamos consiguiendo con tantísimo esfuerzo no valía nada y he pensado mientras estabais hablando de esa invisibilidad al esfuerzo y de esas acciones posibles para valorar todo este trabajo que hay detrás que de la misma manera que en sanidad en los informes, en las recetas, nos han empezado a decir cuando tú vas al médico y el médico te hace un informe o te hacen una operación, no te están obligando a que pagues por esa operación, pero tienes que ser consciente de lo que nos cuesta a todos y de la maravilla que es que tengamos ese acceso gratuito a ese servicio público. Entonces, todo lo que no se cuantifica económicamente y se hace saber cuánto esfuerzo y cuánto trabajo hay detrás, cuántas horas de profesionales excelentes, tú sacas un libro de una biblioteca y alguien te ha dicho alguna vez lo que cuesta eso, ¿por qué no hacer una cuantificación simplemente para que seamos conscientes de todo lo que hay detrás? Es una reflexión que me enseñaron mis profesoras cuando empecé a trabajar sobre esto y me parece que realmente es que lo que no se paga muchas veces no se valora, entonces, al menos pongamos sobre la mesa el valor que tiene. En los datos de bibliotecas sí que está abierto en los gastos, el gasto corriente de todas las bibliotecas y además por administración está disponible en los datos que ha dicho Laura, ¿no? son el gasto corriente y además está repartido la inversión también está repartida en colección, o sea, hay tanto gasto corriente como inversión, está el gasto de personal está incluido y está segregado, entonces, lo que son las bibliotecas públicas sí que está esa información disponible, la otra cosa es que te la tengas que crear, que generar tú, ¿no? O sea, entonces, porque tienes que hacer los cálculos y contestando a las dos y a la parte profesional, yo siempre utilizo, en la mayoría de discursos utilizo esto y digo, si yo me voy al gasto corriente total por biblioteca, o sea, que hay en las bibliotecas españolas y lo comparo y lo cruzo con el dato de profesionales a jornada completa en esas bibliotecas, es que además no salimos ni a un bibliotecario por biblioteca, o sea, la política ha sido o es abrir la puerta, o sea, abrir la puerta y sin el profesional que toca, ¿no? Entonces, hay que cruzar los datos, pero justo esos datos que los que hablas en públicas, sí, por ejemplo, en universitarias que además tienen una colección mucho más costosa, tienen una, porque toda la parte de académica es mucho más cara a nivel de bases de datos, a nivel de todo, me has hecho dudar y no sé si en especialidades o en universitarias esa información de gasto está disponible en Revium, eso habría que rascar, pero en públicas sí que lo tienes. Yo no sé si es que lo que a lo mejor nos estaba diciendo también es que se lo contáramos. Claro, que cuando llega el ciudadano y le sellas la cartilla de no sé qué le pongas este préstamo nos está costando a todos tanto. Pero así disimuladamente. Bueno, muchas gracias. Gracias.